¿Qué es la agricultura campesina? Lo que es la agricultura campesina a pequeña escala está fuertemente amenazada en el Estado español y prácticamente se está convirtiendo en un trabajo en extinción. De hecho, en el Estado, poco más del 5% de la población activa es campesina. Los campesinos y campesinas desaparecen de nuestras tierras porque no pueden sobrevivir con el precio de miseria que les pagan por sus productos, no tienen ningún tipo de ayudas porque la mayor parte va a parar a los grandes empresarios y lo que vemos es el abandono de nuestras tierras. Y si los campesinos y campesinas desaparecen del territorio y nosotros tenemos que seguir comiendo cada día, nos tenemos que preguntar quién nos va a dar de comer, quién nos va a poner el plato en la mesa. Y la respuesta es que unas pocas empresas de la agroindustria son las que van a decidir aquello que comamos. Yo, desde mi punto de vista, si nuestra alimentación está en manos de empresas como Monsanto, Singenta, Dupont o de grandes supermercados o de empresas como Nestlé, yo creo que nuestra seguridad alimentaria no está garantizada porque estas empresas básicamente lo que buscan es hacer negocio con la agricultura y con la alimentación. de la alimentación. La alimentación Gracias.